Ahí la llevo a este correazo que se viene próximamente a dueto con mi compa Choforo Aquí andamos viejo, nos tocó componer un correazo con este torrón, mi compa Jesús Urquijo, para que lo apoyen Grupo fuera de serie viejo, AVE Music y ENTRE Music A la hora viejones, para que lo esperen próximamente Ahí la llevo Tercero, otra vez, José, repite dos veces, las primeras Eso ahí es pasado Ahí la llevo No estoy en el suelo, tampoco estoy en el suelo Los envidiosos que se llevan criticando No me traigo, sigo centrado, avanzando en mi trabajo Poco a poco, le voy hallando el modo Y tropiezo si hay de todo Si miras el charco hondo Ahí la llevo Es un corrido que se trata de cuando las cosas comienzan a funcionar Cuando las cosas se empiezan a dar Después de tantos tropiezos y caídas Y uno sigue para adelante aunque la gente hable Y digan lo que digan, tú sigues para adelante Aún no llegas a donde quieres llegar Pero estás en el punto, en la etapa donde dices Ahí la llevo Le buscas de una manera y de otra Y le encuentras el punto exacto Y las cosas empiezan a dar Y es cuando Ahí la llevas Bien cambiado Yo no soy alucinado Pues vengo de mero abajo Y no se me olvida el pasado Y en la calle me he quedado Pasando hambre y descalzo Yo conozco Y en la calle Dejo hombres me he derrifado Pasando hambre y descalzo Yo conozco Y en la calle Dejo hombres me he derrifado ¿Vos vas a ser el menor? No, por favor ¿Puede chacar eso porque uno De uno, es más largo Por ejemplo En el primer paro En el primer paro El que canta es todo más corto El que canta es todo más largo Y luego el que sigue es corto otra vez Y luego en la segunda vuelta ¿Cómo le haremos ahí? Puede quedar así No, no, no hay que ponerlo de acuerdo A mí se me hace que está perro Para llegar como un orden Oh, así, así Nomás llegan los cuales ¿Cuál para? Arre ¿Simón, Simón? ¿Cómo le ves? Digo para que me lleve orden de Oh, así termina, así caba ¿Puede ser la cincita más o menos? La primera parte ya la tenemos ubicada Pero la segunda parte Sí, dale Vamos a echarla arriba La segunda parte Mira, es que la primera parte Esa ya la tiene ubicada Ahí se va la primera parte La primera vuelta De la música en medio para adelante Bien cambiado Soy alucinado Pues tengo de mero bajo Y no se me olvida el pasado La calle me he quedado Eva Paso en hombres y descalzo Ya conozco bien la calle Dejo un hombre Me la he rifado Yo solito A mí nadie me ha ayudado Varios puertas me han cerrado Pero nunca me he rajado Mi Diosito me ha ayudado Cuando crucé de mojado Los ni gran me detectaron Pero aquí se me sentaron En mi mente Mis jefes queridos Lo recuerdo con cariño Pero ya creció aquel niño Salió en busca de su destino Me vine para el gabacho Ya se vino el trabajo Ahí nos guachamos al rato Está igual toda la tercera La segunda parte va Normal la primera El primer verso es corto El segundo es largo Y el tercero es corto El tercero es corto Y ya los demás todos son Son larguitos Ya quedó el duetito viejo Para que lo esperen Próxima hora Sí viejo la neta Ahí la llevamos plebes Aquí andamos al tiro Su compa Jesús Urquijo Su compa Choforo Puro fuera de serie Puro AVE Music viejones Para que lo esperen próximamente Se vienen muchas cosas buenas Puro AVE Music viejo Saludazos 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 Gracias.